¡Hola! ¡Oh no! ¡Está lloviendo! ¡Papi! ¡Ven acá, Sasha! ¡No tengas miedo! ¿Dónde estamos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Cucú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ris! ¡Oh! 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 ¡Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Papi, ten cuidado! ¡No! ¡Papi, ten cuidado! ¡Papi, ten cuidado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pinta caras! ¡Increíbles pintacaras! ¡Wow! ¡Bien! ¡Píntame el rostro, por favor! ¡Ok, tome asiento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Genial! ¡Guau! ¡Genial! ¡Listo! ¿Qué es esto? ¡Hice lo mejor que pude! ¡Esta pintura no está bien! ¡No puede ser! ¡Su turno! ¿El mío? ¡Ok! ¡No me gusta! ¡Ven, Sasha! ¡Nos vamos! ¡Conozco un lugar mejor! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡No puedes hacer eso! ¡No puedes hacer eso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Veamos qué hay dentro! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Guau! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué? ¡Guau! 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 ¿Qué es esto? ¡Soy gatita! ¡Muiau! ¡Oh, Sasha! ¿Qué estás haciendo? ¡Mejor vayamos a comer algo! ¡Esta comida no es para niños! ¡Por favor! ¡Ve a bañarte de inmediato! ¡No! ¡Cariño! ¡Qué bueno que volvieras! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Adiós!